¿Quieres ganar mil astritas totalmente gratuitas en Woodering Waves? Pues ya te estás haciendo aquí la puerta del destino, que es mentira porque se llama el reino ilusorio o sombra, ya no sé ni cómo se llama. No lo dejes pasar, aún quedan muchísimos días, ¿vale? No pasa absolutamente nada si lo dejas un poquito porque dices tú, bueno, pero es que no me apetece ahora mismo, crey pingüino... Bueno, pero yo te aviso porque ya en el otro hubo gente que no se lo hizo. Pues se llama profundidades del reino ilusorio, quedan 30 días. Pero, por si no te acaba de gustar el modo, se te hace un poco complicado, lo que sea, lo puedes ir haciendo a partes pequeñitas, ¿no? Por eso te entras aquí, haces una parte, haces otra, te vas rascando aquí las protogemas estas, las astritas... Tenemos un sistema de mejoras que conforme vayamos haciendo las diferentes partes del juego, vamos a ir podiendo completar. Porque dan unos puntos y lo vas completando. Yo te recomiendo muy fuerte, al principio tienes que coger hasta aquí sí o sí. Luego te recomiendo dos cosas. Uno, si es una persona que muere mucho, pues vete por la parte de abajo y coge la vida y la defensa, estos dos primeros. Bueno, si no mueres tanto, elige los dos primeros ataques que son probabilidad de crítico y daño crítico, que está muy bien. Y eso te va a venir muy fuerte para el nivel 4 con Traskar. Pero en verdad no, porque ya te digo yo que con la Tortuga que te voy a enseñar después vas a triunfar muy fuertemente. Esto por una parte. Luego, aparte, tenemos aquí una parte que es astritas. ¿Qué te pide esto? Son como mini logros, ¿no? Como te dice aquí, usa un total de 5 resonadores diferentes para completar. Vas jugando con diferentes resonadores y te van dando aquí, pues, esto que tengo yo aquí ya, completarlo con Jinxie, completarlo con Jenshin, completarlo con San, juega, ¿vale? Y si dices tú, pero yo no tengo a Jinxie. Bueno, el juego te lo da aquí, así que no pasa absolutamente nada. Tienes diferentes pestañas, algunas están astritas, otras no. Lo bueno, que lo vayas haciendo todo poco a poco. Luego, por supuesto, también tenemos la tienda que ya me las he comprado aquí, ahora mismo, y habían 400 astritas para comprar con los puntos que conseguimos dando al desafío. Aparte, han añadido una parte nueva aquí, que es esto de la tasa de recompensas, y aquí dentro está la tasa de recompensas. ¿Qué es esto? Dependiendo del nivel que elijas, tendrás menos o más para elegir. Si eliges la parte esta del verde, la del meme de ensueño, te va a costar menos hacerlo, porque te dan como ciertas ventajas, pero te dan menos recompensa. Por ejemplo, de estándar está en el 100%, pero si yo cojo mejoras de estas, ¿vale? Y digo, voy a cogerme 4 porque quiero que sea muy fácil, pues entonces me van a dar solo un 20% de las recompensas, lo cual no. En cambio, si te coge el meme de pesadilla, te lo tienes que ir leyendo para ver si te fastidia mucho el efecto o no, pero te van a ir dando luego más. Si tú coges estos, por ejemplo, pues tienes un 275% extra de recompensas, con lo cual vas a conseguirlo en menos intentos, todo lo que necesitas para limpiar la tienda. Dicho esto, cuidado con esto, pero estos dos últimos, la matriz de espejos y la espada ennegrecida, están en uno de los logros que hemos visto antes. Y solo puedes hacer a partir de la dificultad 4. Así que lo puedes hacer como te voy a enseñar yo ahora después. La verdad es que la dificultad 1, 2 y 3 no es nada del otro mundo, de hecho te diría que aproveches aquí estas primeras dificultades para pasártelo con diferentes personajes que no tengas equipado. Por ejemplo, aquí está San Juan y Yan Yan, que te lo dan ellos gratis. En el de nivel 60 están Jin Si y Yan Xin. Yan Xin está muy bien en este modo, aunque parezca que no. Luego tenemos en el nivel 3, para probar, digo, a Jin Lin, a Jin Si, a Yan Xin y a San Juan. Y luego en el nivel 4 también tenemos otros cuantos, que serían a San Juan, Baizzi, Jin Xin y Yan Xin. ¿Cuántos Jin, verdad? El caso, puedes aprovechar los niveles bajitos para ir haciendo ya los personajes más complicados que tengas tú. Que digas, bueno, pues me cojo aquí la Robert, la uso porque se puede, o a Xixia o a quien sea que tenga subido a menos de nivel y lo vas haciendo. Mínimo que sea un nivel medio alto y si eres un poco más skillet no te importa mucho, la verdad. Pero, ve haciéndolo para luego lo que te he dicho. Ahora bien, la dificultad 4 ya pasaba en el anterior, hay gente que le cuesta. Yo me lo he pasado con Jin Si, ya digo, está aquí de prueba, no pasa nada, aunque yo la tengo, pero está aquí de prueba. Y he elegido la Tortuga. Si tú inicias uno de estos modos, ¿vale? Que esto puede pasar tranquilamente, tú puedes iniciar y las dos primeras cartas de los Echos son aleatorias, ¿vale? Te puede salir, en este caso, el Giniente me ha tocado a mí y la Tortuga. A mí antes me han salido muchísimas veces el Sin Corona y el Mephis, que es malísimo el Mephis, no me gusta nada. Y yo quería justo este. Pero al final, como no me salía nunca este, me ha salido la Tortuga y he dicho, pues voy a jugar con la Tortuga. Y ha sido una muy buena elección porque la Tortuga es muy buena, sobre todo por el último boss que es Scar en esta dificultad. Porque te va a carreglar bastante fuerte, te protege, haces daño, rebotas daño, no vas a hacer daño continuo de hielo de la Tortuga. Es brutal. Y si encima vas mejorando a Ginzi, que una mejora que te aconsejo muy fuertemente, que cuando elijas, por ejemplo, aquí a la Tortuga, que te recomiendo muy fuerte, como digo. La primera mejora que yo elegiría siempre, porque digo, porque siempre me ha salido, es esta, Destellos. Porque el ataque básico se convierte en el 3 y el 4 directamente, con lo cual no tienes que hacer muy largo el combo. Así que te recomiendo fuerte que elijas la primera mejora de Destellos, porque así, ves, ya entras en el estado con dos golpes directamente. Y es mucho más rápido entrar en los estados poderosos y ya puedes pegar el rayo y destruir el universo. Así que te recomiendo muy fuerte. Y, por supuesto, como tienes aquí lo de la Tortuga, si tú crees que te va a costar un poquito y demás, te puedes coger la verina, porque encima es de azul. Yo la he cogido y al final, sinceramente, apenas la he usado una vez, creo. Pero, bueno, te puede venir muy bien, la coges y tiras para adelante. Y luego ya, por supuesto, todo lo que tengas de mejoras, las cartitas de azul, las cartitas de eléctricas, para ir subiendo a la Tortuga. Y, como yo te enseño ahora, yo solo subo a la Tortuga hasta el penúltimo nivel, no pasa nada, se puede hacer igualmente. Y con eso te vas a poder pasar fácil al SCAR, de verdad, muy, muy fácil. Lo vas a ver, le pego una soberana paliza insana. Así que no hay excusa realmente para no conseguir las cartitas de este evento, que son mil cartitas, aparte de otras recompensas, como experiencia de eco un montón, afinadores, experiencia también de los moradas, ecos elegibles, ecos alatorios. Está muy bien este modo, dale caña, no te lo pierdas y ahí está. Tremendo carry. Tremendo carry la Tortuga, cuidado, ¿eh? Que se crea algo este tío. Tiramos la ulti, que con nuestra mejora se queda quieto y reduce la resistencia exactamente al espectro. Ahí se crea algo. Madre mía, le estamos dando la del pulpo. ¡Viva la Tortuga Carry, chicos! Tremenda la Tortuga Carry. Por supuesto, le damos la caña aquí, no se crea aquí algo. ¡Buah, chaval! Estamos aquí haciendo lo de la destrucción del modo este que tiene la Tortuga de pegar de calle y eso que no tenemos ni siquiera las mejoras. Mira, 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 mira. Voy a aprovechar aquí un poquito, le pegamos la ulti, le bajamos la resistencia, se queda quieto y le pegamos la E. Por si acaso. Tremendo. Cuidado, ¿eh? Ahí estamos, me pongo la Tortuga. Bueno, es que ya con la Tortuga se muere solo. ¡Viva la Tortuga Carry! Tremenda build de Tortuga. ¿Cómo hemos derrotado a la Scar? Pues hemos cogido a la Tortuguita, que ni siquiera está al máximo. Hemos llegado a la penúltima mejora. Y esto hace que la Scar, digamos, esté haciendo daño a sí mismo cuando la tenemos activa, los escudos. Por supuesto, hemos ido cogiendo mejoras de aquí, que nos han ido haciendo cositas para lo que es el escudo, estas cartitas, lo típico, ¿no? Para subir y subir y subir y conseguimos escudo y daño de habilidad y cositas así de la parte eléctrica. Así que está bastante guay. Y de fichas, pues me han tocado estas cosas, que no son ninguna súper importante, salvo esta. El sacrificio, que aumenta al 100% el daño de la habilidad, pero nos quita resistencia cuando lo lanzamos. Que bueno, no está mal, pero está guay, pero no está mal a la parte esa. Entonces, nos lo hemos pasado así con todas las Tortuguitas y sus mejoras. Y ya sabes, si te han gustado estos consejos, si te han gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, compártelo. Déjame un comentario poderosamente ahí. Vente también a Twitch a saludar. Y ya sabes, más vídeos de Woodering Waves por aquí y por allá. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y ya sabes, más vídeos de Woodering Waves por aquí.